Partiendo. Muy bienvenidos. Yo soy Miguel Montoro, su anfitrión en el Instituto Bíblico Logos y en este curso que se llama Historia de la Biblia. Estamos en el tema número dos. Y antes de poder empezar con lo que vamos a estudiar en este video, quisiera recordarte que en cualquier espacio de redes sociales con el nombre de usuario Miguel Montoro Ministerio y esa imagen de perfil que tú ves en pantalla, me puedes encontrar en cada uno de esos espacios. Todos los días estamos subiendo material con contenido bíblico para tu edificación y por favor no olvides suscribirte a este canal de videos y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo material disponible para ti. En nuestro curso de Historia de la Biblia vamos a pasar al tema número dos. El tema número dos de Historia de la Biblia, como podrás verlo en tu pantalla, se llama Autoridad Interna. En el video anterior aprendimos que existen cinco formas de poder comprobar si la Biblia es realmente ser lo que dice ser, un libro que proviene del corazón mismo de Dios. Bien, de esas cinco formas, la número cinco entra en el área de la apologética, la defensa de la fe, por lo que te invito que busques material apologético para ir al quinto punto, todos ellos explicados en el video anterior. La primera forma de comprobar la estructura sobrenatural y el origen divino de la Biblia lo vamos a responder a través de este video, Autoridad Interna, mientras que los otros tres aspectos serán tratados a partir del video anterior. Autoridad Interna, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Bien, comencemos con lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 de la Biblia, versión de las Américas, dice lo siguiente. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que de la Biblia de las Américas, de este versículo, quisiera yo resaltar uno de los atributos que aquí se nos retratan de Dios. Eterno. Dios es eterno. Existe en ausencia absoluta de tiempo. No podemos decir que Dios tiene inicio o final. No, no podemos decir que Dios no tiene ni inicio ni final, porque al afirmar ambas cosas estamos sometiendo a Dios al cuadro de espacio temporal donde todo lo finito se desenvuelve. Y Dios es infinito. Así que Él vive, Dios, en un eterno presente. Así que cualquier cosa que Dios hace es eterna, permanece para siempre, existe, es vigente todo el tiempo. Y obviamente, si todo lo que concierne a Dios es eterno, tiene lógica lo que dice la siguiente cita de la Biblia, Isaías 48, que la tomamos de la Biblia del jubileo. Se seca la hierba, se cae la flor abierta, más la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Cualquier expresión de Dios, cualquier palabra que salga de la boca de Dios, tiene permanencia, no tiene ni pasado ni futuro. Su autoridad es divina y simplemente existe. Es por ello que tenga sentido, como puedes ver en la pantalla siguiente, que la Biblia mencione que hay cosas que son eternas de Dios. Sus promesas, Génesis capítulo 3, versículo 15. Su dominio, Éxodo capítulo 15, versículo 18. Su protección, Salmos 12, 7. Su consejo, Salmos 33, 11. Son eternos. En este video, omitimos la lectura de muchas citas para poder hacer más corta esta exposición, pero te invito a que puedas leer estas citas de manera completa para corroborar lo anterior. Así que las promesas, el dominio, la protección y el consejo de Dios se suman a lo que hemos visto, a su palabra. Todo ello es eterno. Así que no podemos decir que una palabra de Dios solo tiene vigencia a partir del año 400 al 900. Limitamos la palabra de Dios, aun cuando se haya expresado en el año 300, esa misma palabra es permanente desde la eternidad y hasta la eternidad. No perdamos eso de vista. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia de sí misma y comencemos con nuestro Señor Jesucristo. Jesús y la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice en la Biblia nueva traducción viviente, como ves en la pantalla. No malinterpreten por la cual he venido. No vine para abolir la ley. Toma esto en cuenta. Jesús dijo que él no vino para dar o apartar la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Por qué Cristo dice que él no vino a quitar, cambiar la ley o lo que habían dicho los profetas? Porque Jesús está reconociendo que en la ley y los profetas hubo palabra revelada de Dios. En consecuencia, es eterna. Él no puede cambiarla ni puede quitarla porque es su propia palabra, la palabra de Dios. Así que aquí Jesús está haciendo un reconocimiento de autoridad divina, por lo menos de lo que podemos llamar la ley y los profetas. Seamos más precisos. La ley. En los tiempos de Jesús, este calificativo, la ley, era la frase con la que se hacía referencia a todos los mandatos de Dios registrados desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio, que se cree por lo menos eran 613 mandamientos. Así que estos mandamientos y las expresiones de los profetas por Jesús eran considerados como de autoría divina. Pero no solo eso. En las siguientes citas de la Biblia vemos autoridad y testimonio. Autoridad. Lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 42, capítulo 22, versículo 29, capítulo 26, versículo 54 y Marcos 12, 24. En todas estas citas Jesús reconoce autoridad a lo que él llama las escrituras, lo que en el tiempo de Jesús es lo mismo que decir el día de hoy todo el Antiguo Testamento escrito. Así que Jesús reconoció que tenía autoridad divina el Antiguo Testamento y que había salido de él, de Dios. Pero también Jesús da testimonio. Lucas capítulo 5, versículo 39 y Lucas capítulo 24, versículo 5 son pasajes, perdón, la primera cita Juan capítulo 5, versículo 39. Son pasajes donde Jesús, él afirma que las escrituras, el Antiguo Testamento y la revelación de los profetas tenían el propósito de dar testimonio de él. Así que podemos decir que todo el Antiguo Testamento y la expresión de la ley y los profetas en realidad señalaban a Cristo. Ahora podemos avanzar cronológicamente en nuestro tiempo para llegar a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero aquí Pablo no sólo se refiere al mismo concepto de escritura al cual Jesús se refirió. Aquí Pablo se refiere a todo lo que sería para nosotros hoy el Antiguo Testamento y a cualquier cosa que se escribiera derivada de las enseñanzas de Jesús, puesto que si Jesús enseñó algo, sus enseñanzas son eternas y están al mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento. Así que hasta el momento en que Pablo está escribiendo esto, Pablo reconoce que todo el Antiguo Testamento y todo lo que estuviese escrito derivado de las enseñanzas de Jesús tenía autoridad divina, origen divino. Por otro lado, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3, 16, afirma por su parte que las enseñanzas de Pablo estaban al mismo nivel de autoridad de las escrituras. Así que tenemos ya un respaldo de los apóstoles hacia las propias enseñanzas que ellos produjeron y que afirmaron llegaron de la boca misma del Señor Jesús. Pablo corrobora esto en Primera de Corintios 11, 23 o en Primera de Corintios 15, 3, a donde afirma que lo que él enseña es lo que él a sí mismo había recibido. Aunque también en Primera de Corintios Pablo tiene el cuidado de señalar cosas que él enseña de manera personal, pero aclarando que lo hace basado en la interpretación que él da a lo que él directamente había recibido de Jesucristo. Bien, con esto ya podemos empezar a llegar a una conclusión. Pero antes de ello, para propósitos de los videos que siguen a continuación, es importante que entendamos algo. La Biblia, cuando no existía la posibilidad de dejar un registro escrito, tuvo medios de transmisión y antes de los registros escritos fue de una forma oral. Hubo una transmisión oral de lo que Dios reveló. Después, cuando ya hubo posibilidad de poder dejar un registro escrito, aparece en lo que nosotros llamamos pergamino, que es lo que tú estás viendo en pantalla. ¿Qué es un pergamino? No es otra cosa más que la piel de un animal que se trataba para después poder escribir sobre ella con algún tipo de tinta. Así que la Biblia se fue transmitiendo usando la voz, usando pergaminos, pero también usando papiros. Tú ves una muestra de lo que es ahí un papiro. ¿Qué es un papiro? Un papiro no es otra cosa más que una planta acuática que se trataba para poder escribir sobre ella. Eso es un papiro. Así que en los próximos videos y cuando tú estudies la historia de la Biblia por tu cuenta, seguramente vas a escuchar estos conceptos, transmisión oral, pergamino, papiro. Y es importante que entiendas a qué se está refiriendo esto. Ahora, de ahí, podemos pasar a la palabra manuscrito. Cuando escuches la palabra manuscrito, nos estamos refiriendo a cualquier escritura a mano, sin importar el material que se haya usado para registrarlo. Y también es obvio que en nuestros tiempos modernos debemos pensar que, después del invento de la imprenta, podemos tener ya materiales impresos que, usando tinta, se plasman sobre lo que hoy conocemos ya como papel. Así que, apreciables hermanos, la Biblia tiene autoridad divina y esa autoridad es respaldada por la misma escritura, de tal forma que el Antiguo Testamento apuntó a Jesús de manera inspirada, Cristo reconoció la inspiración del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas emanadas de la voz de Cristo tienen la misma autoridad. Así que, bueno valdría que tú y yo, en este tiempo, a través de nuestra obediencia, demostremos a Dios que nosotros reconocemos la autoridad de su palabra que hoy ya podemos decir se encuentra escrita. Concluimos entonces con este video número 3 de nuestro curso Historia de la Biblia. Solo me restaría esperarte en los próximos videos y volverte a invitar que te suscribas a este canal para que tengas acceso a los nuevos recursos que compartimos. Muchas gracias. Nos seguimos saludando aquí en el Instituto Bíblico Lobos. ¡Que Dios te bendiga!